y con la misma histeria sobre las jovencitas venezolanas y como eso es una histeria, es una locura ahí les canta Sandro, sos una locura ahí lo tienen 1, 2, 3, ¡ah! Sos una locura mi amor no miente ni mi fe tampoco pero tú dices que mi amor es poco y yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco ay, sos una locura yo solo sé que sos una locura porque eres tu señora de ternura sos una locura, sos una locura me muero por ti por verte feliz por verte bailar por verte reír si todo te voy ¿qué puedes pedir? no pidas mi vida pues ya te la di pero tú dices que mi amor es poco y yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco pero tú dices que mi amor es poco y yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco ay, sos una locura mi amor no miente ni mi fe tampoco pero tú dices que mi amor es poco y yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco me muero por ti por verte feliz por verte bailar por verte reír si todo te voy si todo te voy ¿qué puedes pedir? no pidas mi vida pues ya te la di pero tú dices que mi amor es poco y yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco pero tú dices que mi amor es poco y yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco ay, ay, sos una locura mi amor no miente ni mi fe tampoco pero tú dices que mi amor es poco y yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco sos una locura yo solo sé que sos una locura porque eres mucho lleno de ternura sos una locura, sos una locura ay, sos una locura mi amor no miente ni mi fe tampoco me da tu risa que mi amor es poco y yo me vuelvo loco y yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco y yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco